¿Por qué el helicóptero tiene bocina? ¿Tiene bocina? Seba, ¿alcanzas a venir para acá o no? Sí, estoy viendo allá Ya, ya, me metes frente a la helice por un pedacito Si, me metes frente a la helice Estabas como cerquito así empilé El elegido Tiene un poco gordito con cara Trae el helicóptero Trae el helicóptero Sube el helicóptero Sube el helicóptero Vamonos para lo mas lejos que podamos Vamos para dentro Vamos para dentro Vamos para dentro Vamos para dentro El storage Carriela 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 Vamos para dentro Lo tengo mas que ahora El agua que mas necesitamos Nosotros Con cual se explota el C4 Con el Que tenemos que hacer Sobrevivir con el Jagger Si Nada mas Es lo mismo pero con el Jagger Oh hay un osito Puro saltando muros frente al Pino de Corazón Oja roja Dale Camino Dale Camino Corre 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 Vamos a ver si gente No le cambié el tono a la gente Andamos aviones para allá Oh van cayendo No estamos ni ahí Se quite uno De los piso de los ¡No! 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 ¿Lo tomaron? ¡No! ¡Oh! ¡Mira! ¡Y si canteamos la torre! ¡Si canteamos la torre! ¡Dale! ¿Y ahí? ¡No! ¡No! ¡Me estás disparando ya arriba! ¡No! 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 ¡Despara helicóptero! ¡Despara helicóptero! ¡Despara helicóptero! ¡Despara helicóptero! ¡Despara helicóptero! ¡No voy a bajar! ¡Van subiendo! ¡Van subiendo! ¡Atentos! ¡Tengo Claymore! Tengo Claymore esta para ver... ¡Si tiene la Claymore! ¡Venme! ¡Venme! ¡Soy así! ¡Jajajaja! ¿Qué va con los caminos? Voy a tirar unos decoy ранos. Acá, gente. Seguro Lo venio Y me murio Oh hay un drop, sega donde me cubri Dale Lo necesito Voy para allá contigo Ayú Dale vamos para allá parcer Cualquier huevo, el nuevo... ¡Ohhh, atrás! ¡No! ¡Cabro! ¿Qué te pasa con mi amigo, conchetumare? ¡Bastardo, culiao! Al otro no. Ahí está. Sí, puede ser una moneda. ¡Tengo yo que un ataque al lado! ¡Tengo yo que un ataque al lado! ¡Gil! ¿Hago la prueba sin la otra vez? ¡No, no, 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 no! Ya, te voy a buscar, tato. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Camino, que a del este! ¡Camino, que a del este! ¡Vamos a tirar aquí en la caja! ¡Ya! ¡Mira! ¡Batalla, se tira! ¡Cúbreme, cubreme! ¡Estoy cargando! ¡Oh, atropellé al Juerna! No murió. Aguanta, no atropellé. Confirme. Calma, agarra, agarra, agarra. Seba, hace tiempo. Le voy a atropellar. ¡No, no, no! ¡Lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hay otro Juergen! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estoy amándome un pinchezo en la raza! ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ayuda, ven acá! ¡Ayuda! ¡Cayeron más cajas! ¡Cayó un endampo, güey! ¡Cayó un endampo, güey! ¡Vamos! ¿Vamos acá en la? Yo, eh, yo me quedo en un par de plata, güey. Gente, acá al lado de nosotros. ¡Ahí está, cabrón! ¿No queda más dinero? Seba, pónete a cubierto un poco, güey. ¡Ahí está! ¡Están arriba, están arriba! ¡Ah, pero qué güey, ah! ¡Huleo me vio un segundo en un supergán! ¿Dónde está? ¡Ahí está ahí arriba! ¡Ahí está ahí arriba, güey! Tengo ataque aéreo, pero no... Ya, claro. ¡Listo! ¡Bajé a uno! ¡Bajé a uno! Falta el otro, güey. Me duele, me duele, me duele, me duele, me duele. Con puta, igual me pintaría con Torchito, es que hay gente ahí arriba. Es la torta. ¡Voy! ¡Listo! 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 ¡Bueno! No, volamos, volamos, volamos. ¡Cubramos! ¡Ya! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Nada! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Toma, te ves! A ver si por si acaso necesitan aislado Ahí mira Ahí va a mirar Ahí está como creo que hace uno más Ahí está el 7 No se lo hagan No se lo hagan Le pegue un poco Están pegando todas las balas en el muro Este agua tiene balas ilimitadas Si La voy a hacer Aguantemos un rato Cuando queden unos cuartos segundos Cuando queden unos cuartos segundos Vemos si después de eso Tienen que ir Acaba de mirar Lo bote, le pegué a la maña Allá al lado Le pegué ahí ¿A dónde? Punto verde Ahí lo di Bueno ahora mis balas No 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 Mira que hay aquí Ataque de precisión Buena Que hay más dinero Yo también más cari Vamos, vamos, vamos Se vamos con el SEA Ticho Ah, no SEA Esperate SEA Está acá al lado LoL Ataque aéreo Tira a la ataque aéreo Beware Acá hay un perro Está dentro Oh, mira adentro Adentro, adentro Adentro No, no, espera Me tiré por ahí RUN RUN Deja de tirar una granada para adentro Vale, dale Está arriba Está arriba No, mera Está acá a mí Sí, está arriba Segundo piso Deja de tirar una granada para adentro Vale, dale Está arriba Está arriba Está arriba No, mera Está acá a mí Y ahora hay que saber llegar a la caja y con el camion lo luteamos todo lo posible Uy para allá Uy para allá, lo revivo cabrón Y bombas encima de Jekernot te van a pillar al tiro A la caja, caigan en la caja Compra la caja al tiro A la caja? No, 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 a la caja, ah si Cómprate mi ayuda aquí por lo menos Cabrón, vengan a punirse Por más que estamos viviendo Ya llevo Graus coño rotación Tengo buena arriba Se va a soltar mi plata para comprarme el revive Le dejé una caja de munición ahí Si, si, si Al tiro la... No podéis tirarlo Toma, acá Toma el tiro y me soltó el lero No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Cabrón, vengan Tengo gente acá arriba Voy, voy, voy Voy a buscar un... Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Están arriba Están en luz La quité vida La quité vida Cuidado se va, guau No hay nada No hay nada No hay nada Lo maté, lo maté No hay nada No hay nada No hay nada Me queda una luta Uh Atrás mío aparece, buen Eso es para arriba Eso es para arriba No hay nada Al lado mío Al lado mío Al lado mío Lo maté, lo maté Uh Otro Otro Eran gringos Me quedó, buen OMG Bueno, 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 bueno Tengo tres, bueno ¿Veis qué? Voy a hacer una vangra Al aquí, voy a empezar Y unos... Unos flasters por ahí arriba Están arriba Los vi Estoy a nada Estoy un pixel de tt de morir Cuidado, güey Qué bueno, quedamos aquí Es lo que ahora Estoy ocupando Estoy ocupando Estoy ocupando Estoy ocupando los clústeres para arriba, pero llegan muy bien, hay un clúster muy vacío, no sé qué Tienen que venir acá, ahora no las ame Ya, bien, voy a guardar un clúster para... para después, ya, ya, ya Bota uno, bota otro, ¿qué a uno? Bota el puti y al anciano Mira, mira, mira a este otro, tío ¡Qué amo! Oh my god Lleva en ese glasco, lo que es ideal que pude ver Buenas cabros, ¿cómo están? Es un... de por sí solo, un del...